Empezamos haciendo la motocicleta, hacemos la parte principal y adelante El guardabarro y la rueda delantera Hacemos la parte de los rines y ahora comenzamos a hacer a el piloto Hacemos la parte del casco, ya tenemos el brazo y seguimos con su uniforme Muy bien, esta posición va a estar ya en su motocicleta, va a estar algo agachado, hacemos sus botas Y sus atuendos de seguridad Por aquí la parte de atrás La rueda trasera Algunos detalles de la motocicleta Y remarcamos Y remarcamos El primer color es el color amarillo Con esto vamos a hacer gran parte de la motocicleta Vamos tratando de ir pintando sin salirnos de la línea negra Para que el color quede solamente en su interior Olaquí Olaquí Bueno, ahora sigue el siguiente color La parte de adentro Y va a ser el color naranja Ya vamos combinando dos colores, se va viendo mucho más bonita nuestra motocicleta Y vamos expandiendo el color Y vamos expandiendo el color Tenemos el color rojo En todo su uniforme Este piloto lleva un traje todo de color rojo Ya vamos teniendo tres colores diferentes Lo aplicamos también en su casco Ahora viene el siguiente color Y vamos a aplicar las ruedas que irán en color negro Conservamos solamente una pequeña línea blanca alrededor de las ruedas Aplicamos en los guantes Y también en sus rodilleras Bueno chicos, ya se ha quedado nuestra motocicleta Espero que te haya gustado No olvides de activar la campanita de notificaciones Y suscribirte para muchos más videos como este